Las de chocolate son 12 cupcakes, 200 gramos de queso crema y chocolate blanco. Chocolate negro, palitos de picolé y chispas para decorar. Ahí dice chispas, es chispas. Chispas de chocolate o puede ser chispas de colores y todo. Mira, vamos a empezar a limpiar el bol porque necesito que esté seco. Porque acordate que cuando nosotros derretimos el chocolate tiene que estar limpio el bol. Yo ya me adelanté, estoy ocupando dos tipos de chocolate, que es el chocolate semi amargo y chocolate blanco. Al chocolate blanco le puedes dar color o teñir de diferentes colores con colorantes especiales para chocolate. Prohíbe colocar los colorantes esos en gel o en polvo porque se puede cortar. ¿Y por qué no puedo utilizar en gel? Porque se corta, por lo que tiene líquido. Entonces esos colorantes que venden ya sea en el supermercado o mercado, ya llevan bastante grasa porque el chocolate se alimenta de grasa. Entonces para que no se corte, entonces utilizamos chocolate. Por acá tengo los cupcakes que necesitábamos. Vamos a empezar a triturarlo. ¿De qué querés? ¿De vainilla o chocolate querés estos? Porque el que estábamos haciendo era de vainilla. Ya, entonces vamos a hacer chocolate. De chocolatito. Entonces para que combine con nuestra torta. Vamos a empezar a deshacer. Más o menos yo te puse unos 12 cupcakes. Pero vas calculándole. Espera, vamos a sacar esta basurita por acá. Voy colocando entonces 12 cupcakes. Yo le puse, mira, porque me gusta que esté bastante húmedo. Viste que el bizcochuelo dentro de la paleta estaba húmedo. Entonces yo le puse unos 8 a 10 cupcakes para que no se seque mucho y obviamente tenga esa humedad. Para sequear esa humedad, ¿qué utiliza adentro? Yo estoy ocupando queso crema. Me encanta la combinación entre la tortita y el queso crema. También podés incorporarle dulce de leche, también sirve. Podés incorporarle, no sé, crema de avellana si querés. Pero algo cremoso para que se pueda pegar. Porque ese va a ser nuestro pegamento para que podamos darle la forma a nuestras paletas. Pero Lupa, mientras que yo vaya haciendo, puedes bañarlo unas dos capitas de chocolate, porfa, al molde. El molde tiene que estar ya previamente desinfectado y lavado. Y seco. Tiene que estar bien seco e importante. Claro, para que se pueda desprender. Como son unos moldes de siliconas, son más fáciles para desmoldarlos. Los moldes de siliconas yo los conseguí, pueden ser en el supermercado, en las tiendas especializadas de repostería o directamente en los mercados. En el sector donde están siempre los sectores de repostería, ahí lo vas a conseguir. Ahora, vamos a ocupar crema, queso crema mejor dicho. Voy a ir añadiendo de a poco. Mientras menos queso crema tenga, obviamente va a aportar muchísimo más fácil para manipularlo. No te pases de queso crema. Yo en la lista de ingredientes te puse unos 200 gramos, que es un bote, pero vas a ir midiendo. A esto necesitamos manos para empezar a amasar y se vaya compactando. Lupe, ¿cómo va por ahí? Acá, metemos para fijar la primera capa. Claro, lo podés colocar directamente a temperatura ambiente. Como está medio fresquito el clima, sí que sirve, pero lo podés colocar también en la heladera. Pero no te pases porque si no, va a dar un choque fuerte de temperatura y va a empezar a sudar. Entonces dale un minuto más o menos, mientras que vamos haciendo los chocolatitos blancos entonces. Y yo voy amasando por acá. Tienen que hacer más o menos entre unas dos a tres capas. No te pases de muchas capas porque si no va a ser muy duro romper la cobertura que tenemos del pastelito. Solo queremos para cubrir la masa. Claro, solo para cubrir. No se excedan mucho porque después, imagínate, tus invitados se van a quedar sin dientes de tan grueso que sea la capa de chocolate. Ya las paletitas les hemos hecho dos capitas, las vamos a empezar a rellenar por acá. Voy a sacarlo del congelador. No te excedas porque si no va a empezar a sudar tu chocolate. Ya yo voy a hacer el chocolate negro y vos el blanco. Lo que vamos a hacer es agarrar una pequeña porción de la masa con queso crema. Y vamos a ir colocándole así, rellenándolo. Mira, podés colocarle la masa, podés colocarle dulce de leche, podés colocarle crema de avellana, alguna fruta de elección. Pero procura que no se humedezca rápido, porque tiene que durar toda la fiesta. Yo quiero poner un poco de relleno al medio. Sí, podés colocarle relleno al medio. Igual como la torta, digamos, como es masa de chocolate, tu relleno que hiciste es de crema de leche en polvo. Igual se puede incorporar acá, pero esto es dependiendo de la creatividad. Voy rellenándolo acá y luego le voy a colocar una capita de chocolate encima para que solidifique. Pero acordate más o menos que no sea muy grueso el chocolate de cobertura para que no le cueste tanto masticar. Pero antes de llenarlo, aquí tengo unos palitos picolé para insertarle por acá. Sí, hay hueco. Con cuidado porque obviamente como ya está el chocolate medio solidificado, no querés romperlo. Vamos a colocar otro palito por acá para perforar. Y ahora sí le podemos colocar la capa encima de chocolate de cobertura por encima para taparlo. Y nuevamente se va a la nevera más o menos un minuto o al congelador unos 30 segundos para que esto solidifique y luego lo vamos a desmoldar para decorar.